¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo estaba farmeando ecos de sangre para comprar unos cuantos papeles rayo, ¿no? Que por cierto, he pillado... Bueno, ahí tengo 16 viales, pero en cuanto vuelva el sueño del cazador tendré 20 Y subir, me parece que un par de niveles no estoy seguro, así que... Vamos a poner estado, estamos nivel 70 a 30, aguanta 52 fuerza... Lo que sea que hubiera subido de la anterior Subimos el armal 9, como os he dicho Y eso, yo estaba farmeando a ecos para comprar papeles rayo, que de hecho creo que compré un par cuando me encontré este ascensor El cual inexplicablemente no lo había visto antes, supongo que porque pasaba corriendo todos los enemigos y demás He bajado en el ascensor y no sé lo que hay ¿Cómo se explica esto? No lo sé Lo vamos a ver ahora, pero... Yo he bajado y no sé lo que he visto Porque no he visto nada, básicamente Entonces digo, no voy a investigar esto fuera de cámaras Vamos al stream, me voy a esperar Ah, y lo vamos a investigar en el stream Porque esto es... Supongo que es importante O es una puta trampa o algo Y digo, no lo voy a ver fuera de cámara Así que vamos a bajar y ahora entenderéis por qué no he visto nada O sea, literalmente no he visto nada Baja uno, sube el otro Ahí está Y literalmente esto es lo que se ve Da cosita Da cosita Se abre esto y ahora bien Yo me quedé aquí Y tiré una marca del cazador de intrépido Justo las tenía puestas Tiré una marca del cazador de intrépido Porque me daba miedo dar un solo paso fuera para reactivar el stream Entonces, si salgo yo Si yo salgo de aquí ¿Estoy muerto? ¿O va a haber alguna especie de suelo invisible? Era lo que quería probar en stream Porque... Lo que dije O sea, yo tiré una marca del cazador intrépido Y digo, esto lo voy a ver en directo Así que... Espero que haya suelo De hecho lo hay Y no había visto esas cosas negras De hecho, la antorcha me hace ver un poco más Muy buenas T-Rex Hostia, tengo mal el chat Gracias por hablar ¿Por qué? Vamos a... Arreglar esto en cero Ya sabéis que en cuanto a cambio de stream Siempre se me ha dejado la fuente Así que se me había olvidado Hacer eso Vale, ya está todo arreglado Entonces Esto me recuerda al abismo de Dark Souls 1 Pero es que da puto miedo Veo cuadrados Sin la antorcha no se ven tanto A ver, a ver, a ver Ok, vale Déjame como dos streams de Bloodborne De una hora cada uno Y grabamos Si te parece bien, ¿vale? Porque Como por las noches ahora Esto es off topic totalmente Sorre a la gente de YouTube Como por las noches ahora Tengo el horario fix Y estoy durmiéndome muy pronto Y demás Me gustaría ir a la liga Y lo voy a dejar ahí Para no hacer spoilers Vale, entonces Aquí hay suelo De hecho estos son libros Parecían como cuadrados Muy a la distancia Pero son Putos libros Da un poco de Cosa esta zona extraña Que menos mal Que volví a hacer Lo que os he dicho Porque si no Me la hubiera saltado totalmente Ah Supongo que mientras vayamos Hacia los libros Que hay en el suelo Esto es como que Estoy bajando una cuesta What? Ah Iremos bien Esa vez Dentro de dos horas Más o menos Dos horas y media Estoy Estoy todo ready Aunque pensaba Hacer los daño crisis Veré Veré Porque igual Solo hago uno de Bloodborne Y luego hago daño crisis Porque necesito practicar Ah Hostia Hacia donde voy Tío Porque Da muy mala espina Esta mierda Voy a ir hacia este libro Y a ver si desde este libro Veo alguno más Es que no se ve nada más Vale Desde ahí voy a ir Hasta el fondo Si me caigo por algún vacío Pues yo que sé De hecho Aquí he visto Como un escalón He sentido Como que bajaba Da muy mal rollo Esta zona O sea No me jodas Apenas Esto Aparte del abismo De Dazzles 1 Me está recordando Al A la sala de entrenamiento De Goku De El este Donde pasa el tiempo Mucho más lento Que si te alejas De la puerta Hasta que no puedas verla Nunca jamás vas a ser capaz De volver Pues Da cosita Vale Estoy entrando En una oscuridad Mucho más Oscura No De hecho Este es el borde Este es el borde Ah Mira como Como se le va la arma Es el borde No puedo avanzar más Ok O sea que En esta dirección No es Voy a ir Tocando el borde A ver si Voy a ir tocando el borde A ver si encuentro Lo que sea Que tenga que haber aquí Porque algo tiene que haber La sala del tiempo Al menos aquí En la toma Si Si La sala del tiempo Que vas al entrenamiento Ese Donde Donde Pasar el tiempo Como a un tercio O algo así Que te tirabas un día Y estabas ahí No Un tercio Que cojones Estabas un día O sea Estabas un día Del tiempo de la sala Y pasaban igual 8 años fuera O no Tengo ni puta idea Estoy Bordeando Vale Esto es una esquina Ni puedo avanzar Hacia aquí Ni puedo avanzar Hacia aquí Creo Que cojones Ah Me acabo de perder Muy fuerte Vale Esto es esquina Y hacia aquí No puedo continuar Un día igual Un año adentro Algo así Algo así No recuerdo bien La cantidad Pero Sé que era De la hostia Ah Y pensar que yo ya Pasé esta zona Y casi me la salto Y la pierdo Para siempre Ahora bien Tiene que haber algo Porque si no Vale He llegado a otro borde Parece Está tomado por cloro Ahí arriba estoy viendo Como otra luz Voy a ir directo Veis esa luz O sea Es una manchita Creo que no se ve En el stream Es un libro Justo encima Y aquí parece Como que estoy subiendo Una cuesta Así En plan Vale Estoy en el borde Tiene que haber algo Aquí tío Tiene que haber algo Aquí de Puto canteo Pero no lo encuentro Estoy a otra altura Definitivamente Estoy tocando muro Tío Tiene que haber algo En algún sitio No me jodas Dejo view Mientras Ok ok Muchas gracias tío Buen apoyo Ahora estoy más bajo Que la jaula Eh Tiene que haber algo Aquí Espera Una jaula Creo que O estoy desorientadísimo Porque creía que había visto Otra diferente Vale Volvemos aquí Al punto de inicio Hay un montón de libros Su puta madre Si hubiera alguien En el chat Que conoce Permitiría spoiler Muy fuerte Porque necesito saber Que cojones hay aquí O sea Puedo estar todo el día Investigando la oscuridad Que No estoy encontrando Nada tío No estoy encontrando Absolutamente nada Ah Y no será por falta De lucidez Porque tengo 91 O sea Ah En esta zona Tiene que haber algo Pero el puto canteo Tiene que haber Algo de canteo Sorry porque Es un O sea Se está haciendo muy coñazo Y lo sé Para los que lo estoy viendo En youtube Pero Joder Tengo que Tengo que investigar esto No jodas O sea Yo corriendo En una cosa negra Sé que puede ser Bastante coñazo Pero Aquí tiene que haber algo O sea No me jodas Tiene que haber algo Tiene que haber algo Estoy dando una vuelta Completa Completa Al 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 Coso Y no No hay absolutamente Nada De hecho ahí me he topado Con otro muro Esto es rarísimo ¿No hay gente? Juraría que no estoy O si que estoy Estoy avanzando O no estoy avanzando Vale Debo estar avanzando Porque ya no veo la jaula En ninguna parte Ah bueno Si está ahí F Ah No Si que estoy avanzando Que cojones ¿Dónde está la jaula? Ahora si que no la veo Vale Sigue estando Ah Creo que simplemente Estoy bordeando Y no hay algo Entre puto medias ¿En serio? Que Que mierda Ah si Estoy bordeando O sea No hay nada Ah Entonces ¿Cuál es la razón De ser de este sitio? No me jodas Tiene que haber algo Y esto me recuerda Que me estoy dejando La zona Con Con el cerebro Este chungo Que me mató La otra vez Que tengo que volver Ahí en algún momento Ah Juraría que he dado Ya una vuelta completa Y no me encuentro Absolutamente nada Así que Vamos a subir arriba Yo que se Sorry Vamos a Sorry por intentar Investigar Pero Si alguien tiene la respuesta ¿Qué cojones Pasa aquí? Y si no Intentaré mirarlo De hecho lo miraré Cuando me pase el juego Para Por si acaso Me spoileo alguna cosa gorda Ah Pero no tengo Ni puta idea Pero ni puta idea De Ok Supongo que era Curioso el asunto Supongo que Si hago algo Luego aparecerá algo ahí O O Porque tiene que ser para algo No puede ser para nada El coso ese Pero bueno Vamos a ir al boss He perdido ¿Cuánto? He perdido 13 minutos De directo 13 minutos de vídeo Sorry gente Por estar tanto tiempo Pero Yo que se Tenía que investigarlo Tío Yo Yo que iba a saber Que no había nada ahí Que seguro que había algo Y me lo dejaba Así que yo que se Vamos a ir a por el boss Y a tomar por culo Yo que se Vamos a ir a por el boss Y no tiene más A ver Vamos a equipar el papel rayo Porque yo creo que compré dos Compré dos Compré dos Compré dos Compré dos Eso es Vamos a equipar el papel rayo Y Vamos a equipar el papel rayo Y vamos a ir a la noticia de Mergo A ver si a cambio De estos 13 minutos De investigación Extraña Que no tengo ni puta idea De para que ir a ese sitio Puedo matar al boss A la primera Estará complicado Pero La otra vez Sin saber nada del boss Que así lo mato a la primera Dicho lo hubiera matado a la primera Por cierto Se me ha olvidado explicarlo Obviamente lo que dije Subí el arma más nueva Que lo podía haber hecho Antes del primer try Al boss Y se me olvidó Porque tenía lo material Pero lo que no he dicho Es que cambié las runas Así que a ver Cómo se No sé cómo se miran las runas Fuera de este Del cazador Pero He aumentado un poquito más Mi daño con eso Así que Vamos con el try A ver cómo estoy Ahí contra el boss Creo que Ayer le he quitado A 228 Y le he quitado 275 Puede ser O sea que Me ha dejado mi daño En casi 50 Un poco más O sea que estoy Real dicho A ver si Me hace los O sea que necesito Joder macho O sea que necesito O sea que necesito O sea que necesito Hoy no calculo tan bien como el otro día Ya he gastado dos viales y venía con cuatro de menos Joder, no me hace el ataque que necesito, me cago en Dios ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En vez de que fueran apareciendo y tener que gestionar la stamina un poco raro y demás. Me ha salido casi bien. Me ha salido casi bien porque justo he muerto en el último golpe cuando se acababa ya la oscuridad. Igualmente no creo que lo pueda hacer en tres ciclos, o sea en dos ciclos como lo había dicho. Va a tener que ser en tres ciclos. Casi seguro. A ver si se me ponga en modo me dejo pegar en el segundo ciclo. Va a ser en tres ciclos mínimo. Si no, más. Vale, y tenía los 19k ecos que no los puedo perder. Creo que voy a seguir haciendo poco daño en primera fase para no triggerar la sombra antes de tiempo. Intentaré maximizarlo en segunda, pero... Voy a intentar tomar más daños en la segunda vuelta para ver si... Para ver si puedo... Yo que sé. Cuanto menos esté con las dos copias mejor. Ahora, lo que no sé es qué enfoque mierda. Qué enfoque tener. Si el de círculos que sé exactamente dónde me van a aparecer las copias. Justo adelante siempre. Pero me quedo sin esta mina y es peligroso. O el que he tenido ahora que me cuesta un poco más controlarlo, pero al menos veo la mayoría de los ataques. Salvo el último que no conseguí verlo. Creo que voy a volver a hacer círculos, pero es peligroso. Aunque me da la seguridad de dónde va a estar el... Mierda. De dónde va a estar el enemigo... F. Pero la estamina, además, si se me gasta la estamina... Y eso que tengo bastante frío, pero bueno. Vale, vamos a ello. Por suerte conservo... 20 viales de sangre. Lo malo es que voy a perder los... Los ecos. Todo eso no me gustó. T- Cuando se ap видó. Lo malo es que van a perder los... Lo malo, es que esta situación en primera vez. Los ecos. Chacete de sangre. De estar para limpiaras... Giga F La cara de Horrible timing Está desde el principio En un timing jodidamente horrible Que mal estoy peleando hoy El otro día no sabía nada del boss Y era la... O sea, bueno, algo sé que sabía el boss Pero no había peleado nunca contra el boss Y lo hacía mucho mejor, tío Vamos a ver si... Yo que sé, he empezado flojo He empezado puto flojo, pero... Ahora lo mataré en 0, espero Vale, vamos para adentro Este tiene que caer en 0, que tengo... Tengo mucho contenido que hacer Hoy Y tengo bastante poco tiempo Tengo solo 5 horas para... 4 cosas O sea, que voy jodido De hecho, me gustaría también investigar Aparte de lo del pozo Que me he tirado 13 minutos investigándolo Y no he visto una puta mierda La habitación secreta de aquí Que está justo a... Ahí Esa sala que ya la medio miré el otro día Donde hay una Mother Brain Como la llamo yo Tengo que puto investigarlo Porque ahí tiene que haber algo fijo Y me mataron y no puedo mirarlo Casi... Casi la lío Vale, vamos a ver si cae el puto boss rápido, tío De hecho, si cae el boss rápido Lo investigaré en este mismo capítulo El camino ese Es que, tío Si me hubiera equipado las runas que tenía Y hubiera subido el arma de nivel En el stream anterior Que tenía los objetos O sea No es que no los tuviera antes Y lo pudiera hacer ahora Sino que los tenía en ese momento Si lo hubiera hecho Vale, estoy muerto No me jodas Tengo que tirar un... Una de mis últimas marcas de caza de intrépido Estoy muerto F Me he equivocado de lado Su puta madre Qué mal Al menos no... No pierdo los ecos Porque los ecos los tenía dentro de la esta del boss Pero ya solo me queda una marca del caza de intrépido Y tengo que hacer los ascensores otra vez Estoy gilipollas, ¿eh? Estoy gilipollas Hoy me parece que... Que no voy a jugar StarCraft De hecho ya estaba jugando antes con... Con varios de la comunidad Ya he ganado alguna partida Así que ha estado bien Ah... Voy a hacer el speedrun de un exito Para quejarme de que el juego va mal cuando va bien Supongo Pero vamos, estoy pesito mentalmente A ver si me mata al puto bolcha de una vez Esta... Esta es la... El puto trade buenísimo Tiene que ser este o no es ninguno En este lo mato 100% Además Llevamos 29 putos minutazos Así que... En este lo mato fijo Pero fijo Vale Eso está activado Ahora voy a mirar antes de salir No vaya a ser que me pase lo mismo que antes Vale Lo estaba haciendo al revés Y ahora sí que sí Estoy... No, todavía me queda un ascensor F Que fue donde... Donde me quedé atascado Ahora sí que sí Vamos con el try último definitivo Porque en este lo voy a matar Ahora sí que sí ¡Cía,憑és! Sí 8 2 2 2 2 7 2 1 ¡Gracias! Creo que un golpe más y activo la segunda sombra Así que no lo voy a pegar más No lo voy a pegar más Ahora puedo pegarle Tenía que escribir hacia atrás Por eso me voy a morir Si hubiera esquivado hacia él Le hubiera atravesado Nunca había tenido que esquivar ese ataque desde tan cerca Nunca me había hecho esa carrera desde tan cerca Qué mal Eso era, entre comillas, nuevo O sea, ese ataque ya lo había visto Varias veces, pero nunca me lo había hecho Eso siempre trae a larga distancia Así que el Trey Super Ultra Definitivo ha fallado por cosa nueva Ahora que me he aprendido eso Y que sé que tengo que esquivarle hacia él en vez de hacia atrás Que la he cagado a infinito Ahora sí que se puede venir el Trey Super Ultra Definitivo De la muerte totalmente 100% me lo paso en este Pero de puto canteo Se viene No puedo puto fallar Tengo la puta skill Soy buenísimo Nací siendo mejor Así que Yo que sé Vaya gilipollas que digo Putos accesores, tío Es que yo que sé No tengo cerebro Y me cago en su puta madre Vamos a matar al gilipollas este Y que le follen ¿Se pulsa? No lo he pulsado Ahora sí Es que son Cinco putos ascensores O sea, me cago en Dios Que se agradece Porque todo lo que no sea ir andando Esquivando mil putos monstruos Y su puta madre Pues está guay y tal Pero ¿Te quieres pulsar? Pero me cago en toda su puta madre, ¿sabes? Que se tarda de la... Bueno Se tarda mucho menos que si tuviera que venir andando Pero que lo... Son un coñazo los ascensores Yo que sé Último ascensor y pa' adentro Vale Trae super ultra mega definitivo de la hostia En el que... Voy a perder los ecos y me voy a morir Fijo De hecho los ecos están aquí Que de puta madre Sabéis lo que ha pasado, ¿no? He intentado hacerlo pegándole dos Cuando sé que es solo una Y pues me muero de golpe Yo que sé Ahora lo voy a hacer tal y como sé Sin hacer ninguna puta mierda Sin probar nada Me cago en Dios Su puta madre Ahora... Ahora todo correcto Todo bien Todo... F... F... Lo bueno es que los ecos creo que los ha dejado bastante atrás Ah... Stream de ascensor Va a ser esto De hecho debería ir preparando la música de ascensor sin copyright Que luego la ponen si sí que tiene copyright Me cago en Dios Ah... F... Giga F O como cuando me caí por dar un... Un espadazo aquí Cuando yo creía que la jaula estaba... Cerrada Y no está cerrada Porque esta no... Hace el amado de cerrar pero no se cierra Vale Ahora sí Ahora cien por cien Las demás eran... Puto broma Era... No... No tenía ganas de ganar Ahora sí tengo ganas de ganar Ahora estoy motivado cien por cien Ahora tengo que hacerlo porque se me acaba el puto tiempo No puede... Haber otra cosa que la puta victoria Se viene Bueno todavía queda un puto ascensor mag pero se viene De hecho estoy que me he tirado papeles radio desde... Desde el final de la primera fase o algo Porque... Efe Tengo el día tonto hoy El día tonto pero mal El día no es kill Un boss que me podía haber cargado perfectamente la primera y ahora Se está portando bien Está haciendo todos los ataques en los que le puedo pegar ¡Vamos a ver! Vale, no va mal Creo que un golpe o dos más Me la he jugado con un golpe Pero no me la voy a jugar con dos ¡Hostias! Vale, sí Pues era un golpe Me acabo de complicar la vida He salido vivo de ahí No, hazme nuestro ataque buenos, hijo de puta Ah, se ha puesto cabrón No, hazme nuestro ataque buenos No, es que me tiro el papel frayó, hombre Es que iré hacia ella Pero como estaba en la distancia correcta Me choqué y me morí Y me he tirado uno de los papeles rayó Solo tenía dos, son bastante caros Solo tenía dos, me queda uno No iba a ir mal, yo creo, este try Mmm, F Al final voy a estar un buen rato No sé por qué los bosses que... Que son fáciles Al final me tiro de la hostia Si pudiera recuperar los ecos y... No sé si en arena de boss me van a dejar tirar una marca de cazo Intrépido para comprar dos papeles rayó más Sería la última que tengo Porque el papel rayó me va a servir mucho Aunque ya casi lo mato sin tirarme ninguna mierda Y teniendo mucho menos daño O sea, no necesito nada de esto Casi lo mato a la primera sin saber nada del boss O sea, sin haber peleado nunca contra el boss Teniendo mucho menos daño Sin ningún objeto y sin nada O sea que... Simplemente tengo que fucusearme y ya está No pensar en gilipolleces Vale, a ver si subo esta mierda rápido Cada vez tengo menos tiempo Y tengo que darle muerte al puto boss este Porque es que quiero continuar, tío Quiero continuar porque... Sé que el final debe estar más o menos cerca Y quiero ver, sobre todo, los últimos bosses Vale, este tiene que ser lo bueno Ya lo he agafado Los secos los tengo... Están un poco mal colocados Ahora están muy bien colocados, de hecho ¿Se suda esta mierda Volliñ Л ¿Se suda esta mierda? ¡Bien! ¡Se aplausar! ¡Suscríbete al Raumx ¡Suscríbete! Otro golpe más y lo activo, me parece Así que no voy a pegar más No voy a pegar más esta fase Vale, se va a ir la oscuridad, parece Lo acabo de activar Pero debería irse ya, debería irse ya, debería irse ya, se fue Vale Dame los ataques buenos, cabrón No me... voy a despreciar el papel, no quiere atacar bien Oh, hijo de puta He perdido el papel para allá Sí, la he perdido Vale, he pillado el truco, he pillado el truco, ya sé cómo se hace Son dos o tres saltos, paro y me calla en la boca Dos o tres saltos, paro y me calla en la boca F Se ve que tenía, por no correr, tenía una de estas atrás Qué mal, ya no tengo papel, rayo Me va a costar al final cuando casi lo mato a la primera En la puta maldición, ese era el try Si lo hubieran matado en el try Ahora mismo no habría boss Pero no lo maté en el try Y todo el mundo sabe cuál es el try Eso que... yo qué sé Hay algo que te cuesta mucho que no digo que sea este boss Porque este boss no me cuesta nada Simplemente la estoy cagando por... por... porque aguanto una boss y ya está Ahm... Pero cuando algo te cuesta mucho y de repente Entre miles de intentos tienes uno que es buenísimo Que estás a punto... no lo matas por muy poco Y luego los siguientes try son una puta mierda horrible Ese es el try De hecho, me acuerdo de Nier Automata Estuve 16 más 3 horas con un boss que se llama Hegel Y yo qué sé, por la hora número 7 o número 8 Estuve a punto de matarlo Y me tiré el doble luego Ese era el try No lo maté ahí Así que me tiré el doble de tiempo luego Vale, ahora no tengo papel, rayo Tengo pildras de sangre de bestia, creo Que dentro era malo De hecho, creo que las gasté todas también Ya, las gasté todas Ah, buah Efe, la he jodido con el ascensor Las gasté todas, así que... Va a tocar, eh... Hacer daño normal Bueno, daño normal Ya estoy a punto de matarlo con mucho menos daño que ahora Como he dicho antes, así que... Solo tengo que estar puto focus Creía que había pillado justo la técnica, pero... O sea, y de hecho es así lo que tengo que hacer Pero... Ah... Si me relajo demasiado tengo que dar en algunos 4 Si doy solo 2-3-2-3 O sea, me acaba pillando con salto Una de las primeras Que por cierto, tengo que... ¡No! Me muero, me muero, me muero, me muero Vale ¡Gracias! 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 Debería estar a punto de acabar, se voy a pegar Está justo a punto de acabar, se Si consigo calcular eso y luego pegarle una buena... Un buen combo Entraría muy bien a la segunda fase Pero es arriesgado Tengo que calcular muy bien el tiempo Es que es putada De hecho lo voy a calcular con el minutero del stream Por ejemplo, 48, 17, 18, 19 En cuanto entre en la fase de oscuridad Empezaré contra el tiempo Y cuando acabe, mediré cuánto tiempo dura Así para la siguiente sabré exactamente cuándo va a acabar Entonces sabré cuándo puedo pegarle Que la primera vez no me complique tanto y casi lo mato Pero yo que sé Yo que sé, se ve que lo haría bien Pues yo que sé Porque de hecho la segunda fase O sea Sí, duró como tres ciclos creo solo Me mató justo al salir de... Del tercero Que estaba... Ya salía del tercero y ya lo mataba Que es la putada Vale, por aquí Putas ascensores, tío Estoy más tiempo en ascensores Que peleando contra el boss Y eso que los bajo O sea, los dejo abajo Para no tardar el doble Porque si tengo que esperar a que bajen Y subir Buah Menos mal que estoy siendo precavido Y me los estoy preparando Vale, justo me está sonando el móvil Bueno, lo tengo en silencio Pero se me ha encendido Lo tendría que mirar Por si acaso es urgente Lo bueno es que todavía no he perdido los ecos Vamos a ver Lo he intentado Digo Cuando acabe el combo Se deja un brazo así Que puedo pegar al borde o algo Pero no creo 50-43 50-43 50-47 es justo cuando se pone la Oscuridad 50-47 Un golpe más Y creo que Que la liga 50-47 De 50-47 a No puedo estar mirando todo el rattle timer Va a ser un minuto entero Va a ser un minuto entero, ¿no? A 51-37 Es... Son 50 segundos Son... Son 50 segundos Son 50 segundos Son 50 segundos Son 50 segundos ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Pórtate bien, joder! ¡Meh! ¡Los ataques buenos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Dime que está muerto! ¡No me jodas! ¡Está muerto, no! ¡No me jodas! ¡Está muerto o no está muerto! ¡No me jodas que se ha bugueado! ¡Se ha bugueado porque lo maté al cambiar de fase! ¡Uff! ¡Sí que estaba bugueado! ¡Sí que estaba bugueado! ¡Sí que estaba puto bugueado! O sea, lo maté en dos ciclos a punto de entrar en el tercero y como lo maté justo cuando estaba cambiando de fase se bugueó ¡Hostia! ¡Casi la lío, casi la lío! O sea, ya me jodría Había hecho muy buen combate De hecho es que no es difícil, o sea, es solo timing pero he empezado frío o yo que sé qué coño me ha pasado Tercio de cordón umbilical Que esto... Voy a tener que spoilear dentro de no mucho Creo que ya no lo puedo hacer, de hecho Vale, spoiler gordo sobre el final del juego Para... Pelear contra el verdadero boss final Necesitas tres tercios de cordón De cordón umbilical Tengo uno Y tendría que mirar en una guía como se consigue los demás porque obviamente quiero pelear contra todos los bosses que pueda Así que ya tenemos uno Fin de la spoiler Y bueno gente Hemos derrotado a Nodriza de Mergo Al final me ha costado un poco, pero... No sé, me lo voy a haber cargado tanto a la primera como ahora Vamos a dejarlo por aquí Porque vamos a... para la gente de Twitch vamos a continuar un ratillo más Para la gente de Youtube El capítulo se acaba por aquí Así que ya sabéis, si os está gustando lo que hago y demás Un likeazo, suscribiros si no lo estáis todavía Y nos vemos como siempre a las 10 horas española A todos los días 3 horas México, creo que 5 horas Argentina A todos los días sin falta A vídeo aquí en Youtube Así que nos vemos a la próxima Hasta luego, adiós Música 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 Música